En esta jornada se da apertura al nuevo curso de carpintería que lo va a brindar la UTU. El Mides y la UTU están haciendo todos los esfuerzos para poderles brindar herramientas que puedan tener en sus manos. Creo que estamos haciendo algo muy importante que realmente estos uruguayos lo necesitan. El Ministerio a través de la DINALI trabaja primero en la contención de la persona que recupera la libertad y después en estas herramientas y oportunidades que estamos hablando que no solamente tiene que ver con la formación sino que vamos a también a profundizar acciones en oportunidades laborales.